Baila, baila, venga, sin descansar Tengativa, me va, me acaba de matar Me hipnotiza la conciencia chica, dulce reinas Capta su existencia, me hace alucinar Y está a punto de elevarme con sus viajes tan sensuales Son producto de estandarte, glamour en todo andarte Son parte de admirarte cuando empiezo a caminar Me deja aparte de asfixiarme y siento amor Cada guate tu tatuaje y su mirada que es un arte No existen puntos y aparte la idea Acaba de hechizarme Quiero volver a besarte, poco a poco acercarme Que lentamente me quites el dolor Baila, baila, bailame, tabla, sin descansar Vengo motivado, me va, me va, me va, me va, me va, me va a matar Vengo pisar la conciencia chica, dulce reinas Capta su existencia, me hace alucinar Estoy a punto de desandarme y eso que solo eres tentación La real figura de tu cuerpo me devuelve la ilusión De tenerte otra vez y hacerte mía Mientras gritaba todo lo que quería Tú solo dime todo lo que me pedía Que pa' la cama tenemos muchos días Ve a beber contigo Otro vasón de rom por ser solo amigo Que pa'l carajo esta vez se va cumplido Que solo tú quieres todo lo que es mío Ve a beber conmigo Otro vasón de rom por ser solo amigo Que pa'l carajo esta vez se va cumplido Que solo tú quieres todo lo que es mío Ve a beber Baila, baila nena sin descansar na 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 Venga activa tu mal que me acaba de matar Me hipnotiza la conciencia Chica dulce reina paz Cacta esta existencia Me hace alucinar